Señor ciudadano, si usted tiene conocimiento sobre posibles hechos de corrupción de servidores públicos o comportamientos que vulneren la buena marcha de la función pública, por favor tenga en cuenta la siguiente información. ¿Cómo presentar su denuncia? A través de la página web www.mintic.gov.co, en el botón de denuncias por actos de corrupción, o puede enviar un correo electrónico a la dirección soytransparente.gov.co. También es posible que radique su denuncia por escrito en el primer piso del edificio Murillo Toro, ubicado en la carrera octava entre calles 12A y 12B en Bogotá. ¿Quién puede presentar una denuncia? Cualquier persona que tenga conocimiento de una presunta falta disciplinaria de hechos de corrupción debe informarla a la autoridad administrativa competente. La denuncia puede ser presentada por los siguientes canales. 1. De oficio o por informe de servidor público. Se iniciará el trámite cuando se advierta directamente el conocimiento del hecho disciplinario o por el informe de servidor público. 2. Queja formulada por cualquier ciudadano. Se iniciará el respectivo trámite cuando se presente una queja disciplinaria de forma verbal o por escrito. Se evaluará y se procederá a iniciar indagación previa. 3. Anónimo. Es la persona que presenta una denuncia sin tener que revelar su identidad. Para tal efecto, se iniciará el trámite disciplinario sólo cuando en el escrito se registren elementos de juicio que puedan indicar la existencia de faltas disciplinarias y vislumbre la posibilidad de identificar al infractor, informando y acompañando las posibles pruebas que puedan dar respaldo a la queja, como nombres de testigos, número de documento, ubicación de objetos, etc. De lo contrario, el trámite se rechazará por acto inhibitorio. Finalidad de la actuación disciplinaria. Busca establecer si la conducta atribuible a un servidor público merece reproche mediante la imposición de sanciones disciplinarias. ¿Qué debe contener una denuncia? La denuncia deberá contener como mínimo la siguiente información. Los nombres y apellidos completos del quejoso con indicación del documento de identidad. Dirección física o electrónica de notificación y teléfono de contacto. Relación clara y detallada de los presuntos hechos irregulares como ocurrieron, cuándo y en dónde, así como las pruebas que puedan servir de sustento a la queja presentada. Adjunte las evidencias que sustentan su relato, en caso de tenerlas. Suministre su nombre o dirección de residencia o teléfono para contactarlo en caso de ser necesario. No se dará trámite a las quejas que sean manifestantemente temerarias, o se refiera a hechos irrelevantes o de imposible ocurrencia, o sean presentados de manera incorrecta o difusa. La entidad no adelantará trámite alguno por quejas anónimas, excepto cuando se acredite por lo menos sumariamente la veracidad de los hechos denunciados, o cuando se refiere en concreto a hechos o personas claramente identificables. Al presentar la denuncia de forma anónima, tenga en cuenta. Asegúrese que la denuncia presentada por usted sea creíble, legible y anexe en lo posible evidencias probatorias que puedan orientar la investigación disciplinaria. Además, informe si los hechos objeto de su queja han sido denunciados ante otra autoridad e indique cuál. Para tener en cuenta, si la denuncia se realiza por presuntos actos de corrupción cometidos por servidores públicos, ex-servidores públicos o contratistas no vinculados al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, MINTIC, deberá presentarla directamente ante la entidad en la que se encuentre vinculado el empleado o contratista. Colombia, potencia de la vida.